Muy bien, nos vamos a ir a la presentación de Víctor Bravo, ya abrimos el espacio con Segur Plus. Víctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda usted? Buenos días, Claudio, buenos días, Rodolfo. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, íbamos a hablar del tema de accidentes domésticos. En el tema seguridad, bueno, Segur Plus es mucho más que alarma, mucho más que monitoreo. Y en el tema de accidentes domésticos, especialmente de gente mayor, de pequeños, de niños, ¿ustedes han adquirido una experiencia realmente muy importante? Sí, Claudio, los accidentes domésticos, como vos bien lo decís, hoy toman una prioridad para niños y adultos mayores atento a esta situación de pandemia que estamos viviendo, donde se encuentran en la casa más horas, lo que es más propenso a que ocurra accidentes, y la limitación de las instituciones hospitalarias para atender. Entonces, es cuando debemos advertir y tomar las precauciones mínimas y necesarias para que estos eventos no ocurran. Lo más común y que quiero resaltar es el tema de las armas de fuego. Nunca dejar el alcance de los niños, siempre deben estar descargadas y guardadas bajo llave. Eso es uno de los principales riesgos que muchas veces estas situaciones, como caídas, como heridas, quemaduras, golpes, terminan en tratamientos prolongados y en algunos casos hasta la muerte. Ahora bien, ¿qué es lo que más tenemos que cuidar? El tema de los cables eléctricos, las instalaciones eléctricas, el tema de los tomas corrientes, protegerlos, tener conciencia del riesgo latente que son las instalaciones eléctricas, que nuestros hijos sepan donde están las llaves de corte para estar con prevención. El tema de los líquidos, de los líquidos inflamables, no cerca de las cocinas, que no sean, que no estén al alcance de los niños para una intoxicación, poner cerradura donde se encuentran estos gabinetes. Todo el riesgo que implica la cocina misma, cuando estamos cocinando con aceite, cuando estamos realizando frituras, los niños no pueden estar en esas zonas que son de alto riesgo. Inclusive, tenemos que tener ya previsto que conozcan algún protocolo mínimo para algún caso de incendio. Por ejemplo, el saber dónde están las salidas, qué se debe hacer en caso de que algo ocurra, dónde están los botiquines, dónde puede haber algún matafuego, ABC de uso cotidiano para tener presente en los casos de familia. Y también vamos a dónde están, al tema de nuestros adultos mayores, que puede haber, como bien decimos, caídas en las duchas, tiene que haber elementos de contención, tiene que haber también todo lo que es con la vestimenta, la ropa, que a veces nuestros abuelos usan y son de altísima combustión. El tema del gas, tener las previsiones para no dejar el gas encendido, esto también incluye para niños y adolescentes, que es un tema que lo venimos hablando puntualmente en varios de nuestros avances. Ahora bien, para el caso de los niños, por ejemplo, es muy importante que en caso de que estén solos se pueda ver quién toca el timbre a través de una cámara, que ellos entiendan cuáles son los teléfonos de emergencia, que los conozcan de amigos y de familiares en casos de estar solos. Y en el caso de nuestros abuelos o nuestros adultos mayores, Segur Plus cuenta con estaciones remotas de pánico que incluyen cámaras para ver qué es lo que está ocurriendo dentro del lugar o de la habitación y audio bidimensional donde se puede escuchar y a la vez hablar con nuestros abuelos. Todos estos que son botones de pánico, que son sistemas de cámaras, que son estas estaciones remotas, son elementos que incorporados a los sistemas de alarma existentes pueden cooperar a evitar riesgos mayores. Correcto. Para el caso de adultos mayores, en alguna oportunidad usted nos ha comentado justamente lo que tiene que ver con estos botones de pánico que son muy fáciles de llevar, que los lleve permanentemente porque uno no sabe como adulto mayor cuándo se puede llegar a caer, en qué lugar, si va a tener cerca o no el botón antipánico. Digamos que evidentemente hay mucha tecnología que Segur Plus ofrece al respecto, ¿no? Sí, Rodolfo. Estos botones que pueden estar en llaveros, pueden estar en colgantes o pueden estar al lado de la cama, siempre están comunicados con el centro de monitoreo. El centro de monitoreo es un apoyo permanente para evaluar cuál es la situación, una vez que se comunica con los adultos mayores y a la vez con sus encargados, familiares, vecinos, para que puedan acudir a la propiedad. Hoy, inclusive, estamos, como decíamos, ofreciendo estos sistemas, estos dispositivos de telefónicos digitales que son muy amigables y han mejorado muchísimo la comunicación, inclusive en los lugares que ya no hay telefonía fija o el viejo par de cobre. Correcto. Es muy interesante esto que plantea Víctor, lo marcaba Rodolfo, pero lo volvemos a hacer. Esto de poder comunicarse, antes se decía full duplex, no sé cómo será ahora la vía, digamos, pero estar, digamos, conectado, más allá de un teléfono, porque el abuelo, a ver, puede sufrir una caída en el baño y donde sea puede tener contacto de audio con un familiar. Eso es algo que me parece que hay que remarcarlo porque puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre estar tranquilo o intranquilo al tener un familiar que vive solo, ¿no? Sí, Claudio. Inclusive, en nuestra experiencia de ya 25 años, de la atención de emergencias, hemos visto hasta abuelos que entran en pánico por escuchar un ruido en sus techos o en sus jardines o que a alguien les toca la puerta a una hora no adecuada y realmente en la emergencia no recuerdan ningún número de teléfono de sus hijos. Entonces, al solamente pulsar un llavero, ya estamos en comunicación de ellos, ya hay alguien más que sabe lo que le está pasando y lo puede transmitir a las autoridades, tanto en la parte de emergencias médicas, policía, bomberos o algún familiar. Queda claro. Víctor, gracias. Como siempre, cerramos y van todos los datos para ubicarlos a ustedes, especialistas en seguridad. Gracias a ustedes por el espacio y por siempre ser tan cordiales. Al contrario. Víctor, bravo. Este micro, la verdad que de seguridad viene muy bien y sirve mucho para estas épocas que estamos viviendo.